Entonces, esto recién empieza, señores. Estamos aquí con Woody. Acá, ¿qué tal? Esta es una banda que se las trae. Esto es Crash, señores. Crash Rock. Woody, ¿qué tal? Bueno, ¿qué se siente? Ya, en la dupla espera, digamos, para dar una buena performa, digamos, hoy día. Contame un poquito, ¿y la banda, el sonido, cómo está todo? ¿Bien acá? La gente firmó un poquito acá. Acá, acá un genio. Este hombre es un genio. Se llama Chicho. Él es un grande del sonido. Esa etapa, esa etapa un poquito Chicho porque está un poquito tímido, pero hace magia. Hace magia con los sonidos, señores. Y bueno, aquí estamos, a punto de minutos de empezar con esto, Viernes de Revolución, aquí por Astor Rock. Astor Rock, en esta galería de arte genial de un grande, acá en minutos, con Mae Marcelo Elías. Ahora vamos a hablar con Mae, a ver qué nos dice Mae, el gran organizador del evento de esta galería de arte surrealista. Hola, ¿cómo están? Muy feliz de tenerlos acá, en este primer encuentro de Viernes de Revolución. ¿Cómo surgió esto Mae? ¿Cómo se te ocurrió armar esta galería surrealista acá, en el Orestes Cabilla, en este lugar espectacular? En el ente cultural de la provincia, que es, digamos, como la casa de toda cultura de Tucumán y del noroeste, porque nosotros a nivel provincia estamos en tercer lugar, a nivel nacional, trataremos de llegar al segundo. Y bueno, acá llego yo con la muestra de arte, pero gracias a la buena onda de la gente, la técnica acá del ente, de Chicho, que me da la idea, che, ¿por qué no viene el bien de la revolución? Y fue de él la idea, en realidad. Entonces ahí, bueno, empecé a sumar un grupo de amigos de bandas y, bueno, hacemos interacción entre el arte y la música. Rock. Esta es una gran oportunidad de difundir el arte y, por supuesto, el rock, la música, todos los viernes de 5, de 17 horas a 20. Les muestro un poquito cómo está organizado y el despliegue impresionante que hay. Acá tenemos esta pantalla con todas las filmaciones y los videos que fue subiendo Mae. Ahí hay una pintura de Mae espectacular. Acá está preparado todo el sonido. Y acá adentro tenemos, ya le muestro, acá está Chicho, chau Chicho. Acá adentro está la galería, que es impresionante, impresionante lo que pinta Mae. Es una artista. Acá, esto es espectacular para que ustedes puedan ver que es un gran de Mae y esta movida es increíble. Así que a full apoyando la movida de Mae con el rock y el arte a full.